¡Hola, Miguel! ¡Amigo! ¡Cara de oligo! Hola. ¿Qué pasa, Miguel? Enderezate, hombros atrás, pecho afuera, mentón arriba, y verás la vida diferente. Es que con esto de que Pablo se va a Estados Unidos, no lo puedo aceptar. No logro acostumbrarme a la idea de que se vaya. No sé con quién voy a poder hablar. ¡Ay, Miguel! ¡Qué buen paso! ¡Vale el deporte! ¡Vale el deprimido! No sé, no sé. No sé con quién voy a poder hablar. ¿Con quién voy a hablar de chicas? Bueno, chicas, no. Pero ¿con quién voy a hablar de chicas? ¿Quién va a hacer los goles del equipo? ¿Con quién voy a conversar sobre...? ¡Dijay, te estoy hablando! Y yo te estoy escuchando. ¡Ey, chicas! Guapas. ¿Quién quiere un recuerdito de Pablo? Eso. Eso sí que no lo van a olvidar. No puedo esperar a que ella se vaya. ¿Qué? ¿Así las chicas me van a mirar más? ¡Chicos! ¿Cómo estamos? Amigo. ¿Ahora qué le pasa? Lo que pasa es que tú... ¡Shh! Y él... ¿Qué? ¿Es verdad? Amigo, no te pongas así. Vamos a seguir siendo amigos. ¡Ah, claro! Vamos a seguir siendo amigos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por mail? Claro, yo te quiero contar algo, te lo mando en un mail. Vos con suerte a la semana me lo respondes cuando ya es tarde. Genial, ¿eh? Genial. Miguel, hay que ver las cosas de un lado un poco más positivo. Gracias. Después de este sencillo homenaje hacia mi persona, quisiera anunciar que otorgo mi legado de este club de fans a mi gran amigo, el nuevo ídolo de esta escuela, DJ. ¡Ortana! Yo sé lo difícil que es la partida de Pablo, pero lo mínimo que puedo hacer es encargarme de su club de fans. Así que anoten mi teléfono, anoten mi mail, recibo cartas, regalos, citas de amor, lo que quieran, estamos abiertos las 24 horas. ¡Llamen ya!